Si un día despierto Y hubiera otra luz en tu mirada Porque la noche ha dejado Retazos de un viejo llanto anclar Mi mano estará dispuesta allí Donde tus ojos la puedan encontrar Junto al río de mi tiempo Haciendo olas en tu mar Si un día despierto Y alguna nube empaña tu sonrisa A pesar de que ha habido tardes De distancia entre tú y yo Saldré a reencontrar tu cielo abierto Tratando de que no falte un verso Aun cuando el precio de tus alas Sea más de lo que puedo dar Y sereno así Seguro de ti y de mi fe Tendrás a mi lado tibio amparo Flor y amanecer Donde calmaré tus ansias Y si no bastará la razón De que junto a ti he burlado a la soledad Bastaría el milagro de aliviarme a andar Cuando algún silencio me ha golpeado Y si no bastará la canción Que cada día tu empeño me ayuda a encontrar Bastaría el encanto Y todo el amor El buen amor Que tú me has dado Música 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 Y si no bastará la razón De que junto a ti he burlado a la soledad Bastaría el milagro de aliviarme a andar Cuando algún silencio me ha golpeado Y si no bastará la canción Que cada día tu empeño me ayuda a encontrar Bastaría el encanto Y todo el amor El buen amor Que tú me has dado Música 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 Música